Pasajeros con destino a la peda, el degenere, la destrucción, fiesta en grande, alcoholismo, gogueo y putería, por favor abordar el avión que está próximo a despegar. Cambiaste el perreo, por el gogueo. Cambiaste el perreo, por el gogueo. Cambiaste el perreo, por el gogueo. Pasajeros con destino a la peda, el degenere, la destrucción, fiesta en grande, alcoholismo, gogueo y putería, por favor abordar el avión que está próximo a despegar. Cambiaste el perreo, por el gogueo. 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 Chau, chau, chau Chau, chau